El primero de ellos fue avistado en el estado estadounidense de Utah el 24 de noviembre. Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Estados Unidos en Utah encontraron un misterioso monolito metálico brillante en medio del desierto, mientras ayudaban a los oficiales de la División de Recursos de la Vida Silvestre en una zona remota de la región, según fue retirado por un grupo de activistas medioambientales. El segundo monolito metálico similar al encontrado en Utah fue hallado en una colina cerca de la ciudad romana de Piatra el 27 de noviembre. El primer medio en informar del extraño objeto, la emisora local Journal FM, afirma que recibió reportes del artefacto esa mañana del jueves, dos días después del hallazgo en Utah. Detalla que se trata de una estructura de un metal brillante de unos 4 metros de altura y triangular de proyección horizontal. El tercer monolito apareció en California. Un monolito metálico similar a los encontrados anteriormente apareció en el estado de California el 2 de diciembre. La estructura fue hallada por la mañana en la cima de la montaña Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero, a donde decenas de excursionistas locales ya hicieron el viaje para verla y publicar sus fotos y videos en las redes sociales. Días después, el extraño monolito fue derribado. El cuarto monolito apareció en Rusia. Una estructura metálica similar a las tres encontradas anteriormente en Estados Unidos y en Rumanía apareció en la Reserva Natural de Konduki, en la región rusa de Tula. Apareció el 4 de diciembre. En un video compartido el viernes, un científico educativo de Tulajet, se puede ver un monolito de tres filos, ubicado en la cima de las colinas. El jefe del departamento de proyectos de esta institución, Konstantin Podresov, comentó a Ria Novosti que el video fue publicado como parte de una campaña de publicidad. El monolito número 5 fue hallado en Países Bajos. Otro monolito misterioso ha sido encontrado en un lugar remoto, esta vez en los Países Bajos, el 6 de diciembre. El nuevo monolito fue descubierto por un grupo de personas que la mañana del domingo pasearon por una reserva natural cerca del pueblo de Underhorn, en la provincia serpentrional de Frisia, según informó el periódico Algemen Dalblad. El monolito de los Países Bajos está rodeado por un pequeño charco de agua y cubierto de hielo, por lo que la emisora sugirió que podría haber estado en la reserva natural ya desde algún tiempo. El monolito número 6 apareció en Reino Unido. Aparece otro misterioso monolito, esta vez en la isla Witt, informado el 6 de diciembre. El monolito de la isla Witt, que se encontró en la playa de Kompon, en el suroeste de la isla, mide alrededor de 3 metros de alto y es mucho más reflectante que los otros monolitos que se han encontrado. Es posible que este misterioso monolito sea de vidrio. Una de los testigos le dijo a un medio de comunicación local que tenía una base y era completamente vertical, que el vidrio parecía que no tenía señales de desgaste. Era un monolito de vidrio perfecto, totalmente reflectante, parecía un diamante o un espejo. El monolito número 7 fue informado en Colombia. Aparece monolito en Colombia este 6 de diciembre, este monolito misterioso es dorado. Y según muchos teóricos de la conspiración, podría ser la estructura que los controla a todos. Este monolito ha dejado a muchas personas en todo el mundo perplejas sobre el significado y si los monolitos están conectados. Algunos han afirmado que el estructura en Colombia es el monolito maestro, porque es dorado. Fue descubierto en el municipio de Chía, en el departamento de Cudimarca, en el centro del país sudamericano. Mientras que todos los demás monolitos han sido de color plateado, algunos brillantes y otros color mate, la estructura de Colombia es dorada. Algunos residentes creen que el monolito es el que controla a todos. Y el último monolito que se ha informado hasta estos momentos es el monolito número 8. Este fin de semana ha sido localizado otro misterioso monolito en el municipio de Ailón, en la provincia de Segovia, en el centro de país, en España. Según lo ha confirmado el propio consistorio de la localidad. El monolito se ha encontrado en las ruinas de la iglesia de Santiago y por el momento se desconoce cómo ha aparecido allí. Según informes del monolito, se ve que ya ha permanecido allí durante mucho tiempo. Mientras tanto, hace un par de semanas, el colectivo de arte con sede en Estados Unidos, en Nuevo México, pareció atribuirse el mérito de algunos misteriosos monolitos. Pero respondiendo a la pregunta sobre el monolito del Reino Unido, que es brillante y reflectante, que parece vidrio, en la isla de Witt, el fundador del grupo, Matty Moe, comentó, El monolito está fuera de mi control en este momento, no sabemos nada de él. Buen provecho para todos los alienígenas que trabajan duro en todo el mundo, para propagar el mito. No puedo decir mucho debido a la legalidad de la instalación original. Puedo decir que somos bien conocidos por acrobacias de esta naturaleza, y en este momento estamos ofreciendo auténticos objetos de arte como los monolitos. Qué mejor manera de terminar este año jodido de 2020 que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres hicieron contacto, solo para decepcionarse de que sea el artista más famoso quien vuelve a jugar una mala pasada. Sin embargo, algunos investigadores teóricos de la conspiración opinan que estos misteriosos monolitos se tratan de fuentes de energía que han sido colocados estratégicamente en distintos lugares de la tierra, ya sea por humanos o por extraterrestres que viven ya aquí en la tierra, con el objetivo de anunciar su próxima presencia aquí en la tierra.